...hoy en Vida Naturalia vamos a elaborar un delicioso rollito de tortitas de trigo... ...con tofu, verduras y semillas. Para elaborarlo necesitarás tortitas de trigo, tofu, ajos tiernos, puerros, espinacas... ...tomate natural triturado, semillas de sésamo y lino y vinagre de Módena. Como siempre, mejor ecológico. Primero calentaremos un poco de aceite en una sartén y añadiremos el tofu... ...para que se haga durante dos o tres minutos. Para evitar la acidificación del organismo con un exceso de consumo de carne... ...el tofu es una buena alternativa, puesto que la soja es una de las legumbres más ricas en proteínas... ...de forma que podemos obtener casi todos los aminoácidos esenciales... ...y al mismo tiempo, reducir el consumo de carne y mantenernos más saludables. Pasado ese tiempo, añadiremos los ajos tiernos y los puerros... ...y los dejaremos haciéndose durante cinco minutos. Ambos alimentos son potentes antibióticos y fortalecedores del sistema inmune... ...gracias a sus componentes sulfurosos. Favorecen la digestión, la circulación sanguínea y reducen el colesterol. A los cinco minutos añadiremos el tomate y un poco de agua... ...para diluir el guiso y para cocer las espinacas. Las espinacas, ricas en betacarotenos, son famosas anticancerígenas... ...y grandes aliadas del sistema cardiovascular. Dejaremos que todo se haga durante tres o cuatro minutos más y retiraremos del fuego. Utilizaremos ahora otra sartén para calentar la tortita de trigo de un lado y de otro. Tan solo nos queda añadir nuestro guiso a la tortita, enrollarla... ...y añadirle un chorrito de vinagre de módena y unas semillas de sésamo y lino tostadas... ...una vez enrollado. Estas semillas son ricas en ácidos grasos esenciales... ...y sin duda son elementos que debemos incorporar de manera regular a nuestra dieta... ...por sus muchos beneficios en el organismo. Si quieres saber cuál es la mejor forma de tostar y aprovechar los beneficios de estas semillas... ...puedes visitar nuestro vídeo titulado Gomasio en el canal de Vida Naturalia. Recuerda que si quieres conocer las propiedades de estos y otros alimentos... ...si quieres saber cómo disfrutar de una vida más saludable... ...o si quieres saber cómo cambiar la alternativa química por la natural en los distintos aspectos de la vida... ...puedes visitar nuestra página web vidanaturalia.com Si quieres cambiar a un estilo de vida más natural y ecológico pero no sabes cómo hacerlo... ...en vidanaturalia.com encontrarás información sobre cosmética natural, salud, nutrición, hogar ecológico... ...medicina alternativa, cientos de reportajes y vídeos donde te enseñamos a elaborar recetas ecológicas... ...a leer etiquetas, a distinguir los aditivos más peligrosos, a ahorrar energía... ...y a consumir sostenible y responsablemente para mantener un hogar saludable. Pásate al lado eco con soluciones naturales que embellecen tu vida... ...y la del precioso planeta en el que todos vivimos. Vida Naturalia, Vida Feliz.